Yo soy un luchador Con 12 o 13 años ya empecé a consumir marihuana Componía canciones pero no las grababa Me bajaba a la calle y la vida yo me buscaba Oh, oh Trapicheaba, robaba, pa' sobrevivir luchaba Pero esa vis era plana, por mis huevos me la compraba Dejé el colegio a los 13, quería ser mi propio jefe Ganar 100 mil euros al año y todas esas putas no se me quejen Dejé el colegio y no sabes todo lo que yo me arrepiento Con 15 ya iba a por ahí por la calle con un billete de 500 Con una moto robada yendo a pillar a las 2 de la noche Sin casco y por el carril bici se nos pone detrás de un coche Encienden las luces, acelera hermano y yo me puse la capucha Chillando las ruedas y esas sirenas por todo mi barrio se escuchan Con mi música cuento en realidad como yo he sido Yo habré fumado hierba pero en mi vida me he metido Y te lo juro por mi hija Y si no es mía quien sea que me corrija Si lucho como quiero por ella me meten preso Y si lucho como ellos quieren pueden pasar años pa' darle un beso Y yo solo quiero eso, que ella me perdió sus primeros pasos Yo lo único que quiero es volver a verla y darle un abrazo Aunque como padre sea un fracaso Oh, porque demasiados fracasos he tenido ya en mi vida Como voy a mantenerte si no tengo pa' comida Y si lucho por ti es para una custodia compartida Seguimos en el guero y seguimos viviendo en crisis Me bajo pa'l parque a fumarme un porrito en mi bici con mis sipsis En la calle mientras me acuerdo de ella Fumándome un porro y bebiéndome una botella Sin poder dormir soñando con ser una estrella O al menos antes de morirme dejar una huella Porque yo soy un luchador 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 No dejo de luchar por mis sueños No soy un perdedor No quiero ser toda mi vida un camello Que vende droga de diseño Hasta los niños pequeños Yo quiero salir del barrio Y te aseguro que le pongo en feño Yo he visto con 13 años Como se arrodillaban por un medio Y yo no soy un perdedor Un perdedor Y es que yo aquí no soy tu puta Ni soy la putita de nadie Tú aquí solo eres un shot Sé como van las cosas en la calle Que en tal de ganas un dinero Estos tipos venden hasta su madre Yo voy a poner los dos huevos Y ya no va a haber más perros que me labre Porque yo soy un luchador Luchador, luchador, luchador Yo soy un luchador Yo soy un luchador Yo soy un luchador Un luchador Yo soy un luchador Un luchador Un luchador Yo soy un luchador Un luchador Yeah This is the donkey Yeah Se le cae in family Oh yeah Riesgo Un luchador 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 Un luchador